Es un verdadero palacer para nosotros, abrir esta exposición hoy les damos la cordial bienvenida. Quisimos que esta celebración se enmarcara en la conmemoración que pasó hace poco el 9 de agosto, en donde la ONU proclamó el Día de los Pueblos Indígenas. El maestro Mamani es de origen aymara y pues esperamos que el reconocimiento a un artista con un origen bicultural sirva para reforzar el contenido de esta declaratoria internacional de respeto a los pueblos indígenas y que nos sirva a todos para valorar los aportes de las comunidades indígenas a nivel global. Nada más dar unos agradecimientos a nombre del embajador de Bolivia en México, José Crespo Fernández. Queríamos solamente agradecer al Museo Nacional de las Culturas del Mundo y a través de todas las personas que nos apoyaron de este museo, a la directora, a la maestra Alejandra Gómez y también agradecer y felicitar al maestro Roberto Mamani Mamani, quien con certeza es uno de los exponentes más importantes del arte plástico de nuestro país, de Bolivia en el mundo. Y esperamos de todo corazón que disfruten mucho la exposición. Quiero agradecer a Alejandra Gómez por este espacio y por el honor de estar en esta casona que tiene toda la historia que nos ha comentado y que pues ahora agaza estos colores de Bolivia, de un lenguaje universal. Para mí es grato traer los colores, traer las semillas de colores, el compartir identidades, energías, el compartir pues esa fuerza que nos une la Pachamama. Así que, ¡Jayaya México! ¡Jayaya Bolivia! ¡Jayaya la Pachamama! ¡Jayaya! ¡Jayaya la Pachamama! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Gobierno de México